Buenos días, estamos en Cultivando Ideas, en un programa de Utopía Radio. Pues, buenos días maestra. Buenos días, Dalina, buenos días, Emilio también, buenos días. Buenos días, buenos días Luz, Dalina, buenos días. Enrique, aquí estamos nuevamente en tu programa, Cultivando Ideas. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con algunas efemérides y vamos a estar hablando de Rosario Castellanos, así como lo prometió la maestra, de esta gran escritoria, escritora. Bueno, comenzamos, por aquí tengo algunas efemérides de mayo. El día 16 de 1918 nace Juan Rulfo, escritor mexicano, uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Perteneció al movimiento literario denominado Realismo Mágico y pues fue autor de numerosos libros. Y pues su más conocido título es Pedro Páramo. El día 17 de mayo de 2009 fallece Mario Orlando Hardy Hamblet Breno Benedetti Farrugia, mejor conocido como Mario Benedetti. Yo no sabía que tenía un nombre tan largo. Tan largo, ¿no? Lo tampoco yo. No lo sabía. Escritor y poeta uruguayo, reconocido y ampliamente galardonado. Su prolífica producción alcanza la cantidad de 80 libros, tratando los géneros de teatro, poesía, narración y ensayo. Se ha traducido a varios idiomas y, bueno, en lo personal leí un libro de él y sí me gusta cómo escribe, cómo es el libro de él. Y ahorita les doy el título. La tregua de Mario Benedetti. Sí, la tregua. Es una novela hermosa. Sí, 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 sí. Me gustó mucho. Y curiosamente es este contador el protagonista de esa novela. Bueno, el día 19 de mayo de 1932 nace Elena Poniatowska, escritora y periodista mexicana galardonada por sus libros como La piel del cielo o Leonora. Y ese mismo día, pero fallece en 1895, José Martí, político y escritor cubano. Su obra es inmensa y abarca la poesía, la novela, el periodismo, ensayo. Y es uno de sus poemas famosos. Se llama Cultivo una rosa blanca. Bueno, pues comenzamos con Rosario Castellanos, maestra. Y ahorita continúo con otras efemérides. Bueno, pues como te lo había comentado, buenos días. Estamos aquí en Cultivando Ideas en Utopía Radio. Un espacio donde, como bien dice su nombre, estamos cultivando ideas respecto sobre los escritores y las escritoras y el ámbito maravilloso que es la literatura. Pues bien, pues como te había comentado en el anterior programa, la obra de Rosario Castellanos, que nació el 25 de mayo de 1925, pues la Ciudad de México fue muy vasta. Realizó narrativa, ensayos y también escribió muchos, muchos artículos que gracias al trabajo de la tesis doctoral de esta escritora Andrea Reyes que recopiló en tres volúmenes, pues podemos conocer la parte de Rosario Castellanos que realizó conjuntamente con varios escritores, entre ellos José Emilio Pacheco, que confluían en el periódico El Excélsior. Pues bien, te quiero comentar que la labor de Rosario Castellanos no quedó ahí, sino que también ella fue una mujer muy comprometida. Su perspectiva personal con respecto a las injusticias en el ámbito general y en el ámbito particular la relación de desigualdad y de inequidad que existía en Chiapas, concretamente en San Cristóbal de las Casas. Quiero decirte que la familia de Rosario Castellanos, pues vivía en Comitán y bueno, tenía muchos familiares en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas. Pues Rosario Castellanos se interesó en participar en el Instituto Nacional Indigenista. Este proyecto que surgió con una visión de apoyar y de estudiar a los grupos étnicos de todo el país fue una propuesta novedosa y gracias a su amigo Gastón García Cantú, Rosario Castellanos es invitada a este proyecto y es invitada a participar en el ámbito de la lingüística. Entonces Rosario Castellanos en ese entonces había regresado de España y de un viaje largo y bueno, pues llegó con muchas experiencias, con muchas ideas, pero también llegó a su tierra, a su terruño, a su terruño no natal, sino al lugar donde ella creció y que salió a los 16 años rumbo a la Ciudad de México. Bien, te digo que Rosario Castellanos se entusiasmó, ella había regresado de ese viaje largo a Europa y la invitación, pues como dicen, le cayó muy bien. Ella se sintió muy importante y estaba buscando qué trabajo realizar y ella la invitaron a este proyecto, pues como te digo, su amigo Gastón García Cantú y con el apoyo del doctor Alfonso Caso, que en ese entonces director del Instituto Nacional Indigenista. En ese periodo fructífero que colaboró con varios talentos dedicados a la investigación y a la labor de y sobre los grupos indígenas, Rosario se integró a ese equipo. Entonces, ella entró al Centro Coordinador Indigenista Seital Soxí con varios personajes que voy a mencionar, Marco Antonio Montero, el pintor Carlos Jurado y el lingüista Carlo Antonio Castro. Y además, lo más significativo e importante, un grupo de promotores indígenas, Teodoro, Pedro y Juan, indígenas soxiles, y Sebastián, Juan y Jacinto del grupo Celtales, que fueron los manipuladores de los muñecos de Guiñol que llevaron con este proyecto llamado el Teatro Petul. El Teatro Petul fue una propuesta para llevar información, para llevar formas de persuasión, porque fíjense ustedes que con el Teatro Petul, que fue llevar el Teatro Guiñol a las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, a través de este teatro, fue muy interesante, porque ¿qué no les gusta ver los títeres? Los títeres. Los títeres, ver una escenificación de muñecos manipulados con las manos o con las marionetas con hilos, pues esa fue una de las buenas propuestas de este grupo y llevaron ese teatro a lugares insospechados. Quiero decirte que el Teatro Petul lleva el nombre de Petul. Petul significa Pedro. Entonces, Petul fue un personaje que se fue acercando a las comunidades indígenas, llevando pues mensajes que en ese entonces, y vamos a comentarlo más en otro momento, que hablaba de la alfabetización y llevar y convencer a los grupos indígenas de ese entonces para que aprendieran el idioma español, que fue algo difícil, porque ustedes saben que había muchos prejuicios y además la situación en que vivían estos grupos indígenas eran muy, muy, muy desiguales. Entonces, hubo toda una labor en la que Rosario Castellanos se comprometió de una manera muy entusiasta y que incluso en esos tres años que estuvo laborando en este proyecto, pues aprendió, ella siempre dijo, yo he aprendido mucho de esta labor. Pues sí, sí, es una reciprocidad el enseñar y al mismo tiempo se aprende de tanta cultura de allá, de Chiapas. Y pues qué importante, qué interesante labor realizó acercarse a los indígenas, ¿no?, de aquella época. Sí, porque no cualquiera, ¿no?, y es una labor muy bonita y altruista. Pues fíjense que, Emilio Magra, la cuestión de Rosario Castellanos, hay que ubicarnos en el contexto. Fíjense, hace 61 años, la antropología tenía un enfoque diferente. El Instituto Nacional Indigenista trabajaba para poder conocer, estudiar y ayudar en lo posible a estos grupos, que desde la perspectiva actual, la visión era, era, ¿cómo les diré?, los veían como personas necesitadas. Ellos pensaban, en ese entonces, hay que ubicarnos en los 50's, ellos pensaban que su labor era buena por llevarles la civilización, vamos a llamarle así, de una manera entrecomillado, la civilización a través de que iban a aprender más si aprendían el castellano o el español. Y Rosario Castellanos, como ella tuvo una experiencia desde niña, acuérdense que ella se crió en la hacienda de su padre y tuvo una nana indígena. Esa nana indígena le permitió conocer el otro mundo que los adultos de ese entonces le tenían vedado, o era criticado, o era censurado. ¿Por qué? Porque, acuérdense también, que en ese entonces, los indígenas, soxiles, celtales, y los demás grupos étnicos, eran vistos como personas menores, es decir, eran maltratados. Por eso Rosario Castellanos vio esta situación de desigualdad, de maltrato, incluso de abuso, por parte de los hacendados. Tenían como esclavos a los indígenas. ¿Sí? Entonces, esto lo vivió y lo vio en su niñez, Rosario Castellanos, y al tomar conciencia de esa desigualdad, ella no estuvo de acuerdo. Hubo incluso una crisis personal y ella estaba muy cierta de que eso no era lo normal. No era normal que un casclán, el casclán es la persona que se le llama, el indígena le dice el adino, o el casclán, el hombre blanco. Y ese temor, porque ese temor ancestral de siglos de dominación española, generaron una visión de sometimiento, aceptada por, supuestamente aceptada por los grupos indígenas, y que Rosario Castellanos no estaba de acuerdo de que estuvieran en esa situación de inferioridad. Entonces, Rosario Castellanos, pues, se integró a ese grupo y creyó, a lo mejor de una manera muy idealista, de que estaba haciendo lo correcto. Pues sí. Pues Rosario Castellanos tuvo que convivir con sus coterráneos, las personas personas de Kuntan, todo Chiapas, pero ella llevaba una... Mira, aparte de saber la situación precaria en la cual la dominación los tenía todavía hundidos, se fue a estudiar el comportamiento de cada uno de ellos para saber cómo pensaban o cómo piensan actualmente todavía, porque el ser central o de las diferentes comunidades que forman el Estado, ellos tienen una forma muy particular de pensar, de concebir la vida. Tuvieron que dejar sus creencias para someterse, como dices, como dices que creía Rosario, que se sometieron. no se sometieron, simplemente estaban bajo ese yugo malvado que se estableció después de la conquista. y decir trescientos años no es una vagatela, es un bagaje que a cualquiera somete y anula. Ella, como parte, parte de ese Estado, procuró conocer el sentir de ellos. La forma de expresarlo no es la misma, no es la misma que del ladino o el blanco, como dices, sino que del conocimiento que tuvo de ellos salieron dos obras, dos obras que escribió y publicó en el año mil novecientos cincuenta y siete que tituló Balum Canaan y el oficio de tinieblas. Estas son obras teatrales que pues a la manera de ver el teatro ella, ya estamos hablando del teatro guiñol, el teatro petul, pues llevaba ella esos conocimientos con el estudio que hizo ella de manera antropológica penetra en ese sentir y en esa forma de ser del indígena que se me permita decirlo así ya deberíamos de erradicar el término tan innominioso pues ella reivindica o quiere reivindicar a estas personas y los pone a conversar dentro de sus horas esa es la labor de Rosario Castellanos como escritora como defensora de del grupo indigenista así es les voy a leer otras efemérides bueno primero les leo de José Martí su poema cultivo una rosa blanca es uno muy pequeñito cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardo ni ortiga cultivo cultivo la rosa blanca hermoso una muestra de su poema su poesía una poesía comprometida también la de José Martí José Martí si este bueno el día 21 de mayo en 1265 nace Dante Alighieri poeta italiano su gran obra pues es la divina comedia este el día 22 de mayo en 1885 fallece el poeta Víctor Hugo que fue novelista y dramaturgo francés considerado el más importante de los escritores románticos en Francia autor de las obras Han de Islandia Nuestra Señora de París Los Miserables y el 93 bueno esas son algunas de las efemérides literarias de estos días de mayo este que otra cosa nos comentan yo les podría leer algo referente a a ese gran hombre José Martín pues que luchó por independizar a a Cuba no le gustaría si viviera contemplar lo que está viviendo su pueblo después de tantos sacrificios que hizo para sacarla de ese de ese marasmo de esa dominación porque la isla sabe todo lo sabemos es un un paso obligado de del comercio para América para arriba y para abajo incluso para llegar a Panamá pues a él no le hubiera gustado que su gente saliera de de su isla y abandonara abandonara ese ese país pero nunca pensó quizás sin que el sistema que iba a adoptar el gobierno provocara esta desbandada de su gente y huyera por no decirlo de otra manera hacia otros lugares que tenían la osadía de tenerlos sometidos y todavía se van buscando esa reminiscencia pero es mucho decir bla 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 y nada más para decir unas cuantas letras en una composición que titulé así se fue la balsa cuando dejé la isla quedó anclada el alma ahí en el malecón no muy firmes las amarras llenas de ilusión se movían inquietas mirando con pasión mientras que en la distancia lloraba la la emoción así se fue la balsa movida por las olas mientras la gaviota canta con voz baja a solas y las rocas azurladas por las crueles aguas han quedado desgastadas contemplando la balsa que cuando volveré pudiera ser que nunca solamente lloraré con el alma trunca pues espero que en homenaje a Martín vayan estas letras que se me ocurrieron por ahí no estaba yo pensando que en la muerte del señor porque nunca morirá seguirá viviendo en las mentes de esa nación gracias muy bien muy bien pues bueno yo respeto tu posición en cuanto a lo que está sucediendo en Cuba y bueno Martín es reconocido en Cuba como un como un gran caudillo un gran poeta y bueno pues es muy homenajeado allá por los habitantes por los cubanos si bien pues te decía estimado radioescucha estimado que nos estás mirando a través de las youtube de las redes sociales youtube de facebook les mandamos un gran saludo y gracias por acompañarnos aquí en el programa de cultivando ideas en utopía radio utopía radio pues continuamos con la vida y obra de Rosario Castellanos si bueno pues te estaba comentando que Rosario Castellanos se comprometió se comprometió en trabajar en este proyecto en este proyecto donde en su momento cumplió varias situaciones fíjense que Rosario Castellanos si conocía parte del estado de Chiapas concretamente Comitán San Cristóbal de las Casas pero no había visitado los poblados los diferentes poblados donde ella tuvo que transitar cabalgando si como en su caballo en diferentes zonas muy difíciles de de caminar iba acompañada de era un grupo de seis integrantes que iban a las lo más alejado de de lo que era lo que es allá en los altos de Chiapas iba con su teatrino con sus muñecos porque quiero decirte quién era Petul Petul era un muñeco era un muñeco de de tela que iba vestido o ataviado con las prendas típicas de los lugares donde iban y como era manipulado por por los manipuladores indígenas ya sea soxiles o celtales ellos eran las que los manipulaban el personaje Petul si desgraciadamente imagínense que tengo aquí a Petul en mi mano y a todos los personajes que aparecían ellos elaboraban un guión por ejemplo Rosero Castellanos elaboró varios guiones de acuerdo también a la temática del programa del Instituto Nacional Indigenista por ejemplo el propósito de Petul de Pedro era a través de una de una representación acercarse a las comunidades imagínense ustedes llegaban a las comunidades en los lugares céntricos en la plaza en el afuera del ayuntamiento o en el centro de la afuera de la iglesia del lugar y montaban el teatro y todo el mundo veía como montaban pues el el teatro y como empezaban a salir los personajes el primero que salía era Petul Petul Pedro empezaba a saludar al público entonces todos quedaban impactados todas las personas que estaban haciendo sus labores o comprando se acercaban y dicen bueno que que pasa y salía ese personaje y ese personaje salía ataviado con sus prendas con su vestuario y hablándoles en su lengua en su idioma entonces Petul les decía hola los saludaba con mucha ceremonia algunos se acercaban lo tocaban trataban de ver que había atrás del escenario pero con mucho respeto entonces había una un saludo un intercambio y ya Petul empezaba a contar empezaba a entablar una charla con el público hola como están oigan no conocen a Shun y Shun es otro personaje importante del teatro Petul es su amigo pero también es la contraparte acuérdense que Petul es el protagonista en la historia y Shun que significa Juan era su amigo pero también no era a veces se ponía o se oponía a las ideas de Petul el propósito de Petul o el paradigma o ejemplo de este personaje de este títere que llegaba a las comunidades era proponer era que no hubiera esa reticencia ese rechazo de parte de los grupos indígenas a las propuestas del Instituto Nacional Indigenista y como llegaban pues llegaban a través de estos muñecos cuáles eran los temas o las problemáticas que planteaban o escenificaban a través de estos muñecos pues era uno de los problemas que era la sanidad la salud había en las aldeas muchos piojos y las personas no aceptaban que tenían algunos en algunos lugares piojos y eso se convirtió en una epidemia en algunos pueblos entonces eran reacios a ser atendidos por los médicos los blancos los casclanes entonces la labor del teatro era que a través de una escenificación donde Petul le ponía ejemplos y convencía a su amigo y Shun era reacio él mantenía las tradiciones decía no como como no tenemos piojos además nos bañamos todos los días cuando no era cierto cuando en esas comunidades el agua para beber era muy limitada por obvias razones pues la higiene de la comunidad en general pues no era muy satisfactoria entonces no podían llegar directamente las brigadas de salubridad porque inmediatamente pues eran rechazadas entonces una estrategia que Rosario Castellanos en uno de sus ensayos señala que su experiencia dice bueno yo me sentía me sentía interesada pero no quería yo que se sintieran presionados o manipulados sino que a través de ese juego de la ficción de la representación de estos personajes apareciera el personaje del piojo y apareció el personaje del piojo y empezó a atacar a Shun y entonces ya Shun se dio cuenta de que el piojo pues no era su amigo y que tenía que hacer algo y buscar una solución y a través de esa representación el público se dio cuenta a través como una especie de espejo de que si era necesario atacar de maneras sencillas la plaga de los piojos ese es un ejemplo y entonces aceptaron que una comisión o una una brigada de salubridad llegara y con antes se ponía el DDT el DDT se ponía en las casas a los alrededores de las casas del DDT ahora bueno es muy tóxico pero es lo que había en ese entonces entonces el DDT llegaban y fumigaban las habitaciones de las familias que permitían que se les hiciera ya convencidas o veían los beneficios de 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 erradicar este tipo de plagas y bueno pues se fue haciendo ese tipo otra labor fue el de alfabetizar Rosario Castellanos y la visión general del Instituto Nacional Indigenista pensaban que si los grupos indígenas conocían el español tenían las armas necesarias para defenderse y no ser castigados injustamente que conocieran las leyes de los blancos conocieran sus derechos y así tener la forma de defenderse de ese tipo de situaciones injustas eso fue lo que iba haciendo Rosario Castellanos ella hacía los guiones a partir de esos temas y bueno ella aprendió ella se dio cuenta de que la labor del antropólogo ella no era antropóloga ella siempre dijo Rosario Castellanos dijo yo estoy aprendiendo y claro que aprendió se puso a leer libros que bueno ella dijo están muy difíciles porque con los términos técnicos de la antropología después surgió con esta labor surgió a fines de los principios de los 60's apareció la antropología social por esa necesidad de acercarse y conocer los usos y costumbres de los grupos indígenas de nuestro país entonces Rosario Castellanos en esos tres años que estuvo en la cabaña en el centro de estudios de la cabaña que se instaló afuera de San Cristóbal de las Casas en los años 50's ella era una de las pocas mujeres que estaba ahí y obviamente tuvo muchas críticas por los prejuicios de que ella se relacionaba y como soltera vivía y dormía en esas habitaciones donde la mayoría era varones quiero comentarles que como ella tenía y ella lo dice en varios escritos a sus amistades ella tenía familiares en Tostla Gutiérrez en San Cristóbal de las Casas y cuando se topaba con su familia o unos tíos ahí no la saludaban porque estaban molestos que ella anduviera ahí trabajando y viviera en la cabaña en lugar de que estuviera viviendo con ellos ella Rosario Castellanos fue muy independiente y se fue a vivir allá con todas las incomodidades que implicaba vivir en ese lugar en aquella época pues como no fue como no iba a ser criticada si a la fecha pues no se ve bien cuando una mujer se va no sé de viaje simplemente como experiencia yo fui al al distancihuatl pues nada más era yo según íbamos a ir tres muchachas aparte los compañeros de la de la carrera y pues a la mera hora no más solo fui yo pero pues fue pues todo un ambiente de respeto y todo y pues una experiencia inolvidable y ahora pues pues tenemos que aceptar que de alguna manera pues la mujer tanto la mujer como el hombre este pues pueden hacer ciertas cosas ¿no? y pero fue muy criticada ¿no? muy criticada de que ella no hubiera en ese ámbito donde predominaban los varones y Rosario Castellanos pues no, no lo veía mal al contrario estaba feliz aprendiendo y muy convencida de que estaba haciendo una labor que se sentía ella feliz porque vio en la dureza y la realidad de la pobreza en que vivían muchas comunidades indígenas todas estas prácticas que comentan ustedes referente a la mujer siempre ha sido mal vista ¿por qué? porque la educación destruye esas costumbres de pueblos de grupos y va homogenizando la práctica tanto del del hombre como de la mujer la mujer busca busca la superación a través del estudio en las aulas están unidos actualmente hombres y mujeres y la costumbre de hablarse de tú porque así lo dice el español hablarse de tú denota de sagrado para las generaciones anteriores mientras la educación no llegue al pueblo la mujer está muy cómoda en su hogar dependiendo del padre la madre de los hermanos si trabajan pero cuando le toca participar dentro de ese contexto educacional se tiene que codear con los hombres y se la invitan en este caso a listas igual ay no que van a decir como yo allá en el monte con ustedes no pero tanto tiene valor en el hombre que la mujer acepte ese ese trato debe haber un respeto un respeto dentro de esas de esas relaciones estudiantiles pero la gente no la comprende así aún aún castellanos esta rosario castellanos como mujer sufrió eso entonces nos deja nos deja sus experiencias en sus escritos ya enfrentándose a la a la crítica a lo que dirá la gente y te quiero leer una una carta que dejó por aquí una presentación de ella en uno de sus libros que se llama Bella dama sin piedad entonces ella nos deja esto y dice desde la altura de su sabiduría rosario castellanos nos deja este agudo autorretrato yo soy una señora tratamiento ardo de conseguir y más útil para alternar con los demás en un título gorda o flaca según las posiciones de los astros los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo rubia o morena según la alternativa en la realidad mi pelo encanece más o menos fea depende de la mano que aplica el maquillaje soy mediocre lo cual me exime de enemigos me he visto mal escribo poemas hablo desde una cátedra colaboro en revistas y un día a la semana en un periódico ¿por qué? ¿y para qué escribe? pues señor es obvio escribo porque yo un día adolescente me incliné ante un espejo y no había nada ¿se da cuenta? el vacío y junto a mí los otros chorreaban importancia eludo escuchar música no soy jamás no voy jamás a las exposiciones ni al estreno teatral ni al cine club prefiero estar leyendo y pensando en musarañas me enseñaron las cosas equivocadamente pues me dijeron tienes que ser buena es fácil basta batir los párpados para no ver y no juzgar lo que hacen los otros también dar y recibir con ambas mejillas no siempre serán golpes a veces será el ramo de flores que suscita fiebre de heno a veces el elogio si no es falso humilla y si es falso ofende sufro por hábito el llanto en mí es un mecanismo descompuesto no lloro en la ocasión en la ocasión sublime mi frente mi frente a la catástrofe lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial eso eso lo escribe por la forma en que la tratan la trataron para que estudias si eres mujer confórmate cuando estás en tu casa y si te casas bien y si no no importa no tiene importancia es la suerte que te tocó el destino que te marcó tenga aquí perdón hay que luchar contra ese destino más en el papel de mujer debe ser más duro luchar contra todos esos esos atavíos esas formas de de ser esas formas que tiene el hombre de tratar a la mujer se tiene que ir limando todas esas asperezas para que la mujer tenga su lugar que consiga a través del estudio eso es lo que yo pienso gracias pues si se retrata ahí muy muy bien Rosario Castellanos y pues su forma de luchar y contra esa opresión y que pues logró escribir tener esa esa participación en el periódico para pues tenerla como ejemplo y seguirla leyendo hasta la fecha si pues quiero decirte Magda Emilio que nos escuchan y nos miran la obra de Rosario Castellanos no ha perdido vigencia con el el paso del tiempo no le ha restado la importancia por el contrario su voz y su pensamiento pues es importante y más en este momento de cambios yo creo que que la visión poco comprendida de Rosario Castellanos en cuanto a la equidad en todos los ámbitos ella veía ella participó fíjense que fue criticada fue criticada y tuvo muchos detractores porque participó en este programa del Instituto Nacional Indigenista porque es un programa oficial obviamente era un programa de varios estudiosos investigadores antropólogos arqueólogos historiadores que se sumaron a esta a esta labor de dar mirar al otro como decía Rosario Castellanos el otro la mirada del otro es importante y esa mirada tiene que ser este horizontal frente a frente el otro que me mira tiene los mismos derechos el indio el indígena tiene los mismos derechos que yo que yo entonces no debe de haber un velo de desconfianza eso es lo que pensaba ella pero la realidad era avasallante en el sentido de que la la desigualdad el sometimiento la explotación no terminó con la independencia sino que continuó es decir ella lo vivió pero lo que ella aprendió y que fue muy significativo es que ella Rosario Castellanos estuvo en las comunidades ella sabía de esa desigualdad pero a enfrentar ir a conocer tocar las puertas el rechazo la desconfianza la reticencia de los grupos la hostilidad porque era una hostilidad ganada a pulso porque porque cualquier presencia del adino o el casclán era problemas era maltrato entonces pues las personas de los grupos indígenas pues no evitaban todo tipo de relaciones y si se les proponían algo positivo pues lo miraban con desconfianza entonces Rosario Castellanos esos tres años fueron significativos ella abrevó y aprendió aprendió muchas técnicas por ejemplo la autorrepresentación la autobiografía en el ámbito de la ficción pero también fíjense ella vivió en carne propia ahora sí que caminar los senderos del indio el indio que en ese entonces era una palabra peyorativa decir eres un indio cuando decían eres un indio era como una ofensa ¿por qué? precisamente por esa visión de discriminación perdón de discriminación que pervive todavía en nuestros días o sea hay una discriminación hasta la fecha hay varias maneras de ofenderte ¿no? eres un indio patarrajada te trajeron te bajaron del cerro a tamborazos y eso era una ofensa para cualquier persona porque ¿cómo te vas a comparar con el indio? entonces para Rosario Castellanos la palabra indio quería dignificarla claro que se utilizaba el término indígenas o grupos indígenas para evitar darle un tono altisonante a la palabra indio pues bien quiero leerles esta experiencia que tuvo incluso dolorosa Rosario Castellanos y que registra registró en su momento uno de sus amigos y un gran escritor Heraclio Osepeda él era amigo de ella la conocía y bueno pues él escribió sobre su su experiencia en una carta dice dice sobre Rosario ¿de dónde obtenía Rosario la energía necesaria para recorrer las sierras descender a los valles escalar desfiladeros llevando su trabajo con humildad creciente de comunidad en comunidad? ¿de dónde se apoyaba aquella frágil mujer desempeñando tareas agobiantes? de la pasión de la pasión venía su coraje la pasión de ser útil de aprender de enseñar ¿cuántas veces la vimos a caballo bajo la lluvia a veces riendo a veces temerosa? un día mientras el caballo se deslizaba sin poder plantar las patas en nada que no fuera barro resbaloso escuchamos tan solo ay Dios barranco abajo y luego pasada la impresión de nuevo la risa y su palabra aguda Rosario en el trabajo del teatro Petul acabó de construirse ella misma las lecciones aprendidas por allá en aquellas jornadas no la habrán de entregar nos la habrá de entregar después en su madurez luminosa y cómo entregó esa experiencia que tuvo que fue muy significativa ese aprendizaje en andar se cayó varias veces del caballo anduvo rodando anduvo sin comer bueno con este grupo de colaboradores anduvo en la sierra o sea ya supo el sabor del polvo del camino y sí Rosario Castellanos aprendió mucho aprendió y como bien comentó Emilio al inicio del programa una de las obras también muy significativas y que retoma y que trata de presentarnos esa denuncia de la situación de lucha continua con el indígena y el casclán es su novela que dicen que fue autobiográfica y que bueno ella dijo que sí que no que retomó de su infancia la novela Balún Cana y la otra novela muy importante Oficio de tinieblas si Luz quiero comentar esto es un es una una anécdota como me gusta escribir y había leído yo bastante poesía de de hombres y bueno que hay detrás de la escritura de una mujer eso es real de pronto se me vino a la cabeza y dije bueno por qué nada más hombres por qué no penetrar en el pensamiento de la mujer y ver qué piensan cómo se expresa jamás jamás pensé que llegara el momento en que me viera yo envuelto por decirlo de una manera en que estuviera yo en un taller en el cual la mujer es es en mayoría pues me sirvió bastante porque si ya había yo leído cómo piensa el hombre dominante y chocante que me perdonen los hombres ¿no? para decir ¿y tú qué eres? es lo mismo ¿no? entonces cuando yo empecé a leer a esas escritoras a Pita Amor a pues a unas cuantas por ahí y a castellanos a mí me apasionó esta forma que tiene Rosario Castellanos de dar a conocer su forma de pensar una forma modificada si ustedes quieren porque no es lo mismo ser citadino de hueso colorado que ser descendiente de una familia que vive en una zona una zona prehispánica con costumbres de aquella índole que tiene que modificar su forma de ser su forma de ver las cosas y pues fue fue bastante constructiva todas esas lecturas que he tenido referente a la mujer y pues aquí en el libro de ella tiene una una composición que ella la titula la entrevista entrevista de prensa empieza casi similarmente a su a su presentación como persona a su retrato que les leí ¿no? Entrevista de prensa pregunta al reportero con la sagacidad que le dan la destreza de su oficio ¿por qué? ¿y para qué escribe? pero señor es obvio porque alguien cuando yo era pequeña dijo que gente como yo no existe porque su cuerpo no proyecta sombra porque no arroja peso en la balanza porque su nombre es de los que se olvidan y entonces pero no no es tan sencillo escribo porque yo un día adolescente me incliné ante un espejo y no había nadie se da cuenta el vacío y junto a mí los otros chorreando importancia no era envidia era algo más grave era otra cosa ¿comprende usted? las únicas pasiones lícitas a esa edad son metafísicas no me malinterprete y luego ya madura descubrí que la palabra tiene una virtud y ese si es exacta es letal como lo es el guante envenenado quiere pasar a ver mi mausoleo le gusta este cadáver pero si es nada más una amistad inocua y esta una simpatía que no cuajó y aquel no es más que un feto un feto no me pregunte más su clasificación en la tarjeta dice amor felicidad lo que sea no importa nunca fue viable un feto en su frasco de alcohol es decir un poema del libro del que usted dará el elogio en la ironía en la en la poesía de rosario castellanos pues en este poema entrevista de prensa pues ella es muy obvio que le pueden preguntar ella su niñez y eso lo vamos a comentar también en la siguiente la siguiente emisión su niñez fue desventurada en el sentido de que su hermano menor Mario era dos años menor que ella murió entonces su familia muy tradicional tenía consideraba importante más al hombre al varón que a la mujer y ella cuando muere su hermano por una enfermedad infecciosa pues se siente desvalida por eso cuando ella se mira en el espejo y ve nada porque le hacían sentir nada en su niñez su propia familia su propio padre su propia madre se sintieron vacíos con la muerte de su hijo varón y se olvidaron de la niña Rosario que fuerte lo que te decía cuando la mujer interactúa en las relaciones muy normales de su vida se le critica ¿por qué vas a estudiar? ¿por qué quieres hacer eso? dedícate a la cocina todo eso ya ha cambiado pero no fue fácil la mujer tuvo que salir a las calles a gritar su su inconformidad que ha logrado bastante penetrar en el pensamiento del varón y hacer mella en esos comportamientos ególatras del hombre yo puedo opinar ahorita con ese comentario de que falleció su hermano este y la importancia que le daban más al hombre aquí en uno de sus cuentos se llama Cabecita Blanca les voy a leer un fragmento precisamente de eso es de Rosario Castellanos álbum de familia lo estoy leyendo y lo estoy disfrutando mucho les voy a compartir este pedacito que es por fortuna su pobre padre está muerto y enterrado en una tumba a perpetuidad en el panteón francés muchos criticaron a la señora Justina por derrochadora pero ella pensó que no era el momento de reparar en gastos cuando se trataba de una ocasión única y además solemne y ahora bien enterrado no dejaba de ser un detalle de buen gusto invocarlo de cuando en cuando sobre todo porque eso permitía a la señora Justina comparar su tranquilidad actual con sus sobresaltos anteriores acomodada exactamente en medio de la cama doble sin preocuparse de si su compañero llegaría tarde prendiendo luces a diestra y siniestra y haciendo un escándalo como si fueran horas hábiles o de si no llegaría porque había tenido un accidente o había caído en las garras de una mala mujer que mermaría su fortaleza física sus ingresos económicos y su atención ya de por sí escasa a la legítima bueno es un fragmento de cabecita blanca y pues también en este en este cuento pues se nota pues su forma de de ver la vida de Rosario Castellanos pues marca muy marcada las las situaciones de de que la mujer es relegada de que el hombre es más importante de la casa este pues bueno ella se quedó viuda la señora ahí y y siempre rememora al padre si tu padre viviera que diría tu padre así este lo lo leo aquí en este libro de Rosario Castellanos que me hizo favor la maestra de prestarme y pues lo seguiré leyendo y comentando en en este programa ya en el siguiente programa porque el tiempo ya se nos fue bastante rápido si para despedirnos pues si entonces que como para finalizar este programa que que nos comenta o que nos que tenemos para la siguiente emisión que hay que hay bueno pues estamos aquí en Utopea Radio cultivando ideas en este programa dedicado a la literatura y también estamos hablando de las diferentes facetas de Rosario Castellanos yo quiero terminar con diciendo e invitarte para que conozcas más sobre la obra de Rosario Castellanos como bien lo comenta Magda Magda Santana está leyendo uno de los cuentos de álbum de familia que es de la serie donde los personajes están ubicados en la en la ciudad y bueno pues es interesante conocer cómo construye sus personajes Rosario Castellanos y esa ironía que va impregnando en estos relatos para cerrar con esta faceta breve pues fue muy breve lo que hablamos sobre la participación de Rosario Castellanos en este proyecto del Teatro Petul ella para ella fue muy significativo fue un aprendizaje significativo para para Rosario Castellanos porque no no obstante de que supo de las críticas ella estuvo convencida de que hubo mucho por hacer y que la política del Instituto Nacional Indigenista después se vio más oficializada se fue limitada en ese el grupo con el cual ella elaboró esos tres en ese periodo de tres años fue muy significativo fue logró logró éxito logró avances y esto se tardó en traducirse con el movimiento zapatista de liberación nacional esto fue crearlo ¿no? toda esta labor de Rosario Castellanos y era un grupo comprometido que en ese entonces en los años 50 vieron al otro a los grupos indígenas como iguales esto prendió una semilla que tardó si no fue directo su influencia de Rosario Castellanos y de este grupo fue de alguna manera una semillita muy pequeñita para dignificar la lucha de los pueblos originarios de los pueblos indígenas me da tiempo de leerles un pequeño un poquito sí ¿sí? ¿Enrique? lo titulé Mimetismo el camarión se pierde a la vista ante la broma en la raíz del árbol se mimetiza ni siquiera la luz del ojo lo delata con mariposa nocturna en la sombra pasa desapercibido negando su figura serpentina ni la lengua viperina nos enseña en su inmovilidad repentina que confía tanto en su apariencia que se aduerme y no se nota si ni delata su presencia ¿cómo puede ante el ojo humano pasar desapercibido sin que nadie lo adivine sin que nadie adivine su esencia? cambia de color semejando su contorno ¿cómo puede superar el miedo a que lo descubran? quizá tenga un tono cierto junto al olmo si el ambiente es gris se ensombrece si se pinta verde por el vástago luego asciende hasta el naranja su pera guarda en su paleta el pincel que tiñe para pintar su careta de metal o la bruñe siempre con algo más de sus facetas camaleón de colores según la circunstancia ¿en qué tono pintarás hoy mi esperanza? gracias muy bien gracias nos pedimos de ustedes gama gama mutofía radio cultivando ideas agradece que nos estés gracias enrique durán productor de este programa muchas gracias muchas gracias los esperamos en cultivando ideas en utopía radio hasta luego gracias emilio vamos a poner así vamos a poner